Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Faltando 15 días para las votaciones, el régimen anuncia que congela precios de los combustibles. El régimen de Daniel Ortega anunció este sábado la congelación de los precios de los combustibles en Nicaragua, aunque antes afirmaba que no podía regular esos precios porque le correspondía a las empresas distribuidoras. El ministro de Energía y Minas, Salvador Manselle, hizo el anuncio a dos semanas de las votaciones presidenciales, por lo que la acción podría ser vista como parte de las medidas populistas de la campaña electoral del dictador Daniel Ortega, que busca un cuarto mandato consecutivo. En un comunicado, el régimen expone que los precios internacionales del petróleo y sus derivados han experimentado y experimentan durante todo este año hasta el 73% de incremento. Estos incrementos, aunque obedecen a causas externas, impactan negativamente encareciendo localmente los precios de combustibles, gasolinas, diésel y gas licuado, indispensables para la vida y el trabajo de las familias nicaragüenses. Por ello, la Presidencia de la República de Nicaragua analiza continuamente el impacto del alza de estos precios en la economía familiar y en la vida productiva en general, de acuerdo con una publicación de los medios oficialistas. Las empresas distribuidoras de combustible en Nicaragua habían anunciado para este fin de semana un aumento en los precios de combustible que supera en algunos casos los tres córdobas por galón, sin embargo, trascendió que el incremento anunciado podría no efectuarse. Fuentes ligadas a las distribuidoras anunciaron que para el domingo 24 de octubre se pondría en vigencia una de las mayores alzas en los precios de los carburantes, de tal forma que la gasolina super subiría las 3,22 córdobas por galón, la regular 2,99 córdobas y el diésel 1,98 córdobas por galón. Sumado a este aumento, la gasolina de calidad super se comenzaría a vender en un precio promedio de 47,49 córdobas en litro, que constituye un precio récord para este combustible que alcanza ahora un precio por galón de más de 178 córdobas. En precio vigente antes del incremento es de 44 córdobas. Honduras ofrece vacunas a nicaragüenses que no quieren vacunarse con Sputnik, Soberana y Abdala. Las autoridades sanitarias hondureñas han comenzado a vacunar contra el coronavirus a nicaragüenses que viajan hasta el límite norte del país para recibir dosis de inoculantes que cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Según informaron medios hondureños, el gobierno de Juan Orlando Hernández reservó al menos 6.000 primeras dosis de Pfizer y Moderna para los nicaragüenses que lleguen a vacunarse a la frontera. Uno de los beneficiados declaró ante las cámaras de un canal de televisión local que la razón principal de viajar hasta Honduras es la desconfianza que despiertan las vacunas que ha decidido aplicar la dictadura de Ortega, pese a no contar con la validación de la OMS. Yo prefiero venir a Honduras a vacunarme porque el gobierno de Nicaragua está utilizando a sus ciudadanos como conejillos de India, porque les aplica vacunas que no tienen tanta efectividad, dijo sin mencionar su nombre por miedo a represalias. Rosario Morillo anunció en medios oficialistas que el próximo lunes 25 de octubre dará inicio en Nicaragua a la vacunación a mayores de 18 años con la vacuna Sputnik Lai y a niños de 2 a 17 años se les aplicará la vacuna Abdalá y Soberanados. Solo las embarazadas, puérperas y lactantes están recibiendo la inoculación con Pfizer. Plástico negro, la solución que ofrece el régimen a familias en riesgo por lluvias. El régimen de Daniel Ortega ofrece plástico negro a decenas de familias en situación de vulnerabilidad por las lluvias en Nicaragua. Los recursos del Estado destinados a solventar las necesidades de los ciudadanos, administrados por el dictador, no dan para más. Esta semana en el municipio de Nagarote, León, miembros del Frente Sandinista llevaron plástico negro al barrio Tierra prometida como una alternativa para asegurar sus viviendas, según publicó en su página de Facebook la Alcaldía del Frente Sandinista. La entrega del plástico se dio con marcados tintes propagandísticos a favor de Daniel Ortega, el candidato a la reelección presidencial por el Frente Sandinista. Vemos a un gobierno que no ofrece soluciones a largo plazo y dignas al pueblo. Por un lado, tenés millones que se gastan en proyectos que son un capricho de una persona como una campana o una estrella de cinco puntas en Managua. Y por otro lado, a la gente en alto riesgo ante desastres naturales, les mandan plástico negro y encima les condicionas la ayuda a favor de un voto, critica un analista político y opositor al... No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.